Desde la oficina de enlace municipal, línea de equidad y género, se está haciendo la convocatoria para que la mujer sangileña en general se interese y tome activa participación en la próxima elección de dignatarios a las juntas comunales. Por tal razón, se invita a una jornada de capacitación este fin de semana. Una invitación que nos está haciendo la Casa de Participación de la Gobernación de Santander, con el fin de invitar a toda la comunidad, en especial a las mujeres, que desean conformar o ser parte de las nuevas juntas de acción comunal, que van a ser elegidas el próximo 24 de abril, con el fin de que se acerquen esta semana, el viernes 1 de abril, a partir de las 8 de la mañana, en el tercer piso de la Administración Municipal, para que se compartan un taller que ellos nos van a desarrollar, nos van a entregar, alusivo a todo lo concerniente a las elecciones, tanto a los grupos que salen como a los que ingresan, las responsabilidades y todo el tema referido a la Junta de Acción Comunal en nuestro bello municipio. La capacitación consistirá en una amplia explicación de la importancia de elegir y ser elegidos a las juntas comunales. Con el fin de estar atentos a todas las disposiciones que nos trae la Casa de Encuentro de la Gobernación de Santander, y de ahí poder hacer un foro, un conversatorio, de las posibles preguntas que hayan o se puedan dar durante el taller, y sacar de las dudas o hacer algunos comentarios relativos a las elecciones de la Junta de Acción Comunal. A las mujeres una invitación importante porque sabemos que somos buenas administradoras, que tenemos la vocación para representar a las comunidades, y es muy importante que todas aquellas que estén interesadas en formar parte de la Junta de Acción Comunal estén con nosotros el día viernes primero de abril. En la Secretaría de Desarrollo del municipio de San Gil se da amplia explicación del certamen, dijo el enlace local.